Música Muy buenos días mi gente bella te traigo aquí el pequeño resumen de lo que fue la cartelera de Marvel en los Comic Con de San Diego Marvel ha revelado su cartelera oficial y ahora ya sabremos el futuro del multiverso Marvel La primera de ellas fue Eterno, muchos fans la esperaban y sabían que saldría Pero ahora ya sabemos el elenco oficial, Angelina Jolie, Richard Maiden y con ellos Salma Hayek Entre otros muchos actores de la primera línea La siguiente fue el anuncio de la cuarta fase de Falcon y la serie de Soldado del Invierno Esta era obvia que vendría pero anunciaron el regreso del varón Xen Luego de ello nos anunciaron de la siguiente Shangai-Chi y la leyenda de los 10 anillos Su elenco Somalia como Shangai-Chi y Agua Fina y Tony Lin, entre otros Luego presentaron la serie de WandaVision trayendo al mundo de la serie Y anunciaron la serie de Loki con un nuevo logo Que tendrá lugar la serie cuando Loki obtuvo el tercer actor en el 2012 Explorará que hizo con él cuando lo obtuvo Y también se viene el Doctor Strange en el multiverso de la locura ¿En serio? Y tendrá conexión con la serie de WandaVision en este multiverso En colaboración con Disney anunciaron What If, la primera serie animada de Marvel Y todos los actores principales de Avengers de todo el multiverso serán quienes darán sus propias voces Luego anunciaron que la serie Hack-Eye ni más faltaba la serie de Black Window Y el que a lo mejor fue el anuncio más esperado de toda la noche fue la película de Thor 4 Thor, amor y trueno Pero eso no es todo Kevin Feige subió al escenario y dijo Que Pantera Nira 2, Capitana Marvel, Guardianes de la Galaxia 3, los Cuadros Fantásticos están confirmados Y esto da la alineación completa a la cuarta fase del multiverso Marvel Quería darle la información a todos los fanáticos del mundo Marvel No olvides suscribirte, llenar el video de me gusta y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestra información y nuestros videos Hasta luego mi gente bella, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!